La verdad que es un partido donde te deja mucho para analizar, mucha enseñanza y aprendizaje en cuestión de cómo nos vamos a enfrentar este tipo de partidos, este tipo de rivales que hizo un muy buen planteamiento en base a sus capacidades. El equipo vino de lo que pudimos nosotros ver de afuera a buscar llevar largo el partido y buscar una posibilidad de gol y después tratar de defenderla, estar esperando el contragolpe y casi le funciona porque la realidad es que empatamos pasada la hora. Pero la sensación más importante es que el equipo nunca se entregó, que luchó hasta el final, que nunca bajó los brazos, que a pesar de que no tuvimos la contundencia que hubiéramos deseado, se generaron muchas opciones de gol, a pesar de las ausencias de jugadores que son importantes para el equipo, el equipo respondió, intentó jugar, intentó proponer, nos costó un poquito tener la posición de la pelota por momentos, por momentos jugamos bien, tuvimos llegada, intentamos profundizar por el centro, intentamos atacar por los costados, el gol vino en base a eso, un ataque por el costado y culminación por el centro y bueno, la tristeza de no conseguir el resultado de una victoria porque la gente llenó el estadio hoy, a la cual quiero agradecer mucho, el que haya venido hoy a llenar el estadio a ver al equipo, eso nos motiva y nos obliga a dar siempre el 100% como lo hicieron hoy los muchachos, que a pesar del empate creo que se hizo un buen partido y que tenemos cosas para seguir mejorando.